CORDERO DE DIOS 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con la luna bajo sus pies y una corona de pausa estrella Está en silta y grita por los tormentos de dar a luz Entonces entabló una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, con el gran dragón También es de amor, sus ángeles combatieron Pero no prevalecieron, no voy a jugar para ellos en el cielo Y por honor, el gran dragón, la frecuencia antigua El llamado diablo y sabe nada El seductor del mundo, el misterio Fue arrojado a la tierra y sus ángeles por él La estrella aparece en el cielo Una mujer, una mujer vestida del sol Con la luna bajo sus pies y una corona de pausa estrella Está en silta y grita por los tormentos de dar a luz Cuando el dragón no se había sido arrojado a la tierra En silio a la mujer ya había quedado los dos adicto varón Pero se le dieron a la fe Las dos alas de la vida grande Para volar al desierto No tiene que ser alimentada un tiempo, dos tiempos y medio tiempo El director se ha despechado contra la mujer El gran dragón, el gran dragón, se fue a hacer la guerra Al resto de sus hijos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que guardan los mandamientos de Dios Y mantienen el testimonio de Jesús ... 都是 con Estados Unidos Que其实 ya va la venta de los ángeles por él Porowania el cielo y el cielo Una mujer vestida de sol Una llena por sus pies Y una corona de dos estrellas Esta es mi calcita Con la corona de dos Será la luz Los amigos del juego de la basílica Que nos han regalado una excelente presentación En esta noche En esta noche de viernes Mami buenas noches Oiga ¿Tiene otra por ahí? ¿Si tenemos otra? ¿Quién es otra? Pero si tratamos cual quieres Que no sea esta última Que sacudo